Os he traído aquí para presentaros a una persona muy especial para mí. Es mi amigo Jodor, el ogro. ¡Jodor! Tía, baja un momentico. ¡Cállame, te vas a estampar! ¡Qué bruto! Mira, que han venido a grabarme de la televisión de mi tierra. ¡Saluda, Oregón! ¡Qué campechano que es! Luego dicen que si los ogros son muy peligrosos, muy no sé qué, nada. Una fama totalmente inmerecida. Los ogros son muy masos, son muy feos, eso sí, pero son bellísimas personas. Ahora, eso sí, son asustadizos que... ¿Para qué? ¡Jodor! ¡Me cago en el ché detrás de ti! ¡Detrás de ti! Ya pensé a alguien que era una broma. Mira el campeonato mamá, José, preparo. Este campeonato es típico, típico de aquí. Esto a mí me gusta muchísimo pasearlo. ¿Qué ha pasado, Jodor? ¿Has pisado algo? A ver. ¡Madre mía, me cago en la leche el garbancito! ¡Ahí va! Es que es tan chiquitico que vas andando y ni lo ves. ¡Garbancito! ¡Garbancito! ¿Estás bien? ¡Madre mía! Oye, ¿habéis visto el garbancito? ¡Nada, nada! El garbancito no sabemos dónde está. Nos han dicho que se ha ido por ahí, por ahí. Tira, 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 mono, jodón. ¡Agua, agua! ¡Agua! A mí este camino me encanta. Esta zona boscosa tan típica de bosques, a mí me vuelve loco. Toda la mañana me la pongo a pasear. ¿Qué pasa? Calla, que he escuchado algo. Escucha, escucha, escucha. Eso, oílo. ¡Ay, si oís una canción! Eso es muy típico de aquí. Aquí a mitad de una conversación cogen y se ponen a cantar y se quedan tan anchos. ¡Nella y bestia! Esos que son de la bella y la bestia. Esos que son de la bella y la bestia, si fueran de otra cosa. ¡Calla, jodón, 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 jodón! ¿Qué ponés la cabeza con un bombo que no me dejas hablar? En ese sentido a nosotros Dini nos ha hecho muchísimo daño. ¡Bajo el mar! ¡Madre mía, jodón! ¡Bajo el mar! Bueno, pues ya lo tenemos para rato. La sirenita le gusta muchísimo. ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! ¡La ilusión! ¡La ilusión! Ahí me vuelve loco. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Lo que más he hecho de menos de Oregón... Los embutidos. Porque aquí, oye, todo es pavo. Claro, como los cerdos son ingenieros, no te los vas a comer. Pero donde esté un choricico de cerdo, madre mía, que se quite todo lo demás. Y otra cosa que he hecho de menos también, un poquico de rock and roll. ¡Madre mía, si son moñas aquí con las canciones! ¡Eres tú, mi príncipe azul! ¡La, la, la, la! ¡Madre mía! Pagaba yo millones por un conciértico en los tacos, un conciértico en los enfermos mentales de lombas birras. Vamos a ver que mi mujer ya habrá preparado la comida, ya verás. ¡Pero qué ha dado luz en este rato! ¡Ay, madre mía, que soy padre! ¡Ah, chubueña, chubueña! ¡Aguichichuegua! ¡Ah! Veis lo que os decía antes. Aquí, a mitad de una conversación ya puede ser importante, te pones a cantar como si tal cosa. ¡Madre mía! ¡Ay, madre mía, qué feliz soy! ¡Adiós, gargamela, saca un desperdicero! ¡Ah! ¡Ay, qué sé, y el papi es el papa! ¡Volver a Oregón! De ninguna de las maneras, ya te lo digo. ¡Madre mía, si tengo aquí una vida de cuento, con mi mujercica, con mi hijico, yo me quedo aquí incoloricolorado! ¡Y coloricolorado, dice! Oye, que ha sido un placer teneros por aquí venir. Y cuando quiera, ya sabéis dónde estamos. Recuerdos a todo Hurleybol y en especial a las ranicas del Galachoe, son barbaridad, amigas. Vamos a ver, que os hemos preparado una jótica despedida. Tiramos a arrancarnos. Porque serán tan malvadas todas las madrastras, que cuando te dan manzanas son con veneno. ¡Tira! ¡Hasta luego, hasta luego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!